¿Alguna vez han visto una rizada cobriza? Además de medio, de valiente Además de ella, ¿Alguna vez han visto una chica Rizada con cobrizo? Me entraron las ganas Insuperables de querer pintarme el cabello De cobrizo, o sea, ya es una necesidad Lo necesito, de hecho, tengo los tintes Ahí, y no lo he hecho No lo he hecho porque estoy como que Indecisa, pero o sea, necesito saber ¿Qué opinan ustedes? Si ustedes creen que me quedaría bien o no Porque, o sea, no sé Si me veo como que cobriza, realmente Desde que empecé a pensar en que me quería pintar El pelo cobrizo, como que valoro un poco más Mi cabello oscuro porque siento que Me va a quedar raro, entonces Digo, bueno, voy a valorar mis momentos de cabello Oscuro, para que cuando lo haga diga Ah, ok, valore mi cabello natural en el momento Por lo menos, yo nunca había pintado el pelo Por cierto, creo que si lo hago lo voy a hacer Yo sola Para hacerles un TikTok de mi experiencia Es una locura, la verdad Pero, yo me atrevo O sea, por favor, díganme Tampoco he visto el butterfly coat Pero en